Hoy comemos fuera y comemos en Baquena Burger, sitio obligatorio para comer hamburguesas en Córdoba Y empezamos con un steak tartar A comer Y aquí lo tendríamos, esto está por 12 euros Riquísimo Y aquí tendríamos la hamburguesa, en este caso la calahorra Con doble carne, lleva queso cheddar una hamburguesa de aquí del Baquena Y nada A comer que esto tiene pintón Viene acompañado también de patata Y una salsa de albacoa para migas Así que a disfrutar Y aquí la tendríamos ya abierta La hemos pedido al punto Y aquí tenemos el postre que tenemos, tarta de queso y tarta tres chocolates Y a comer